J. Bobbing envió un fuerte mensaje a quienes lo critican por la forma como se viste. Él subió esta foto donde aclara que él se pone la ropa que le da la gana ya que no es esclavo de lo que dicen los demás. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.